Para el doctor Ambrosio Velasco Gómez, investigador y académico mexicano, la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es el tratado político más leído, pero no necesariamente el mejor entendido. En entrevista para Notimex, el especialista señala que su vigencia radica en la diversidad de lecturas posibles del propio tratado. Dentro de esta diversidad podemos distinguir dos principales, una que ve a Maquiavelo como un autor de la Realpolitik, un autor que defiende una concepción absolutista de la política, otra que es a la que yo me afilio, a la que yo me acerco y sostengo, es que Maquiavelo es uno de los grandes autores republicanos, que tiene como interés principal e inmediato en esta obra, hacer recomendaciones a un posible príncipe para que logre no la obtención del poder y el beneficio personal del príncipe, sino la integración de la nación italiana en un estado. El también politólogo afirma que contrario a lo que se piensa, Maquiavelo no es maquiavélico, un término que surge del mal entendimiento de sus obras y lo explica en el contexto actual de México con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios. Maquiavelo es un pensador y un político republicano comprometido con el bienestar del pueblo como clase social. Creo que la insistencia en el discurso y en las acciones de López Obrador a favor del pueblo es un aspecto que lo acerca a este maquiavelismo, no maquiavélico. Velasco Gómez retoma de El Príncipe la reivindicación del uso de la palabra y las leyes para la vida política, así como el valor de la pluralidad. Maquiavelo es un defensor del pluralismo político, es un defensor del disenso, de la controversia y de la solución razonada, argumentada, legal, siempre con apego a leyes. Una obra clásica nunca pierde su vigencia, está abierta a muchas lecturas y es relevante en esa diversidad de lecturas. Lo importante son las preguntas y la interpretación que hacemos del texto. Es por ello que Liber Ediciones, en coedición con Laman Carranza, nos presentan una nueva edición de este clásico del renacimiento italiano. Por una parte, publicar obras clásicas que tengan vigencia, mensajes, significado relevante en nuestros días. Y por otra parte, publicar libros como obras de arte. Esta versión libro-objeto incluye 15 grabados originales de Pedro Océs, Manuel Alcorlo y Vicente Arnaz, además de una nueva traducción del multipremiado Mauro Armiño y un estudio introductorio del doctor Ambrosio Velasco Gómez. Con información de Caroline González e imágenes de Fernanda Aguilar, Notimex.